¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero hablar de dos grupos. Los humanos hablamos de clase baja, media y alta. Nos diferenciamos por el color de la piel, nivel académico, nacionalidad, religión. A nivel sexual, la diferencia ya no es entre hombres y mujeres, sino entre hombres, mujeres y otros géneros. No importa en cuántos grupos o subgrupos humanos nos dividamos. Para Dios, la máxima autoridad sobre todo lo creado y juez absoluto, existen dos grupos de seres humanos. Los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, los hijos de Dios y los hijos de Satanás, los santos y los paganos, los justos y los injustos, los que adoran ídolos y quienes lo adoran a él, los hacedores de maldad y los hacedores del bien, los que van al cielo y los que se conducen al infierno, los que transitan por el camino angosto y los que andan por el camino ancho, los necios y los sabios, los practicantes del pecado y quienes se abstienen de pecar. Esta lista puede sonar ofensiva, pero es la manera como Dios ve a los seres humanos, pues Él no ve nuestra apariencia sino nuestro corazón. En Dios no hay lugares intermedios, hay cielo o infierno, salvación o condenación, vida eterna o muerte eterna. Cuando Jesús venga a juzgar al mundo, separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Amigo, amiga, ¿a cuál de los dos grupos perteneces? ¿A quienes aman a Dios y lo obedecen o a quienes lo aborrecen? Cristo no te cierra la puerta, ven, haz parte de su grupo. Conoce más de la Biblia, sintoniza Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org o descarga la app para escucharnos en dispositivos móviles. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, WhatsApp, más 57311-830-4162. ¡Hasta la próxima!